Vamos a respirar en 4 tiempos, retienes el aire en 4 tiempos y sueltas el aire en 8 tiempos produciendo una seta entre los dientes como una llanta que se está desinflando, de esta forma, respiro 1, 2, 3, 4, retengo 1, 2, 3, 4 y suelto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respiro 1, 2, 3, 4, retengo 1, 2, 3, 4, suelto 1, respiro 1, 2, 3, 4, retengo 1, 2, 3, 4, suelto respiro, 1, 2, 3, 4, retengo, 1, 2, 3, 4, suelto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respiro, 1, 2, 3, 4, retengo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respiro, 1, 2, 3, 4, retengo, 3, 4, suelto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respiro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, suelto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respiro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.